para recordar que el nombre de la ciudad de Orihuela ha vuelto a saltar a los medios de comunicación nacionales esta vez por la nueva imputación por tráfico de influencias de la exalcaldesa y diputada provincial Mónica Lorente a causa del proceso de adjudicación del plan zonal de la Vega Baja que finalmente fue adjudicado al empresario alicantino Enrique Ortiz. Esta nueva imputación se suma a la larga lista de imputaciones judiciales por diferentes casos de corrupción política que arrastra a Lorente como son prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia y revelación de secretos. Todos estos delitos son argumentos de peso para exigir su inmediata dimisión. Así lo ha dicho esta mañana Izquierda Unida a través de un comunicado oficial. Ante sus numerosas imputaciones la señora Lorente continúa diciendo este comunicado de Izquierda Unida lo único que ha manifestado en sus declaraciones públicas es que le fastidia estar imputada y que está deseando demostrar su inocencia. Declaraciones que consideran desde Izquierda Unida una auténtica tomadura de pelo y falta de respeto al conjunto de la ciudadanía. El paso de Mónica Lorente por el Ayuntamiento de Orihuela estuvo claramente según Izquierda Unida marcado por la corrupción y el despilfarro. Por decencia democrática se deben, y así lo dice Izquierda Unida, desterrar de las instituciones públicas a todos aquellos imputados por delitos contra la administración pública y por ello exige la inmediata dimisión de Mónica Lorente y del resto de concejales del Partido Popular imputados en los diferentes procesos judiciales. Los corruptos, continúa diciendo Izquierda Unida en su comunicado oficial, no tienen cabida en las instituciones públicas y el portavoz de Izquierda Unida, Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, ha afirmado también en ese comunicado que es absolutamente necesario construir una herramienta política que contra la lógica de la corrupción oponga la de la participación. Insiste Carlos Bernabé, como portavoz de Izquierda Unida, Cambiemos Orihuela, en que para que una institución no dé la espalda a la gente hace falta que esté controlada y vigilada por la propia gente y por eso llaman a participar y no solo confiar en el cambio político que destierre la corrupción de Orihuela.